El pueblo está en la lucha, televisa, escucha, el pueblo está en la lucha. ¡Fuega Peña Nieto! ¡Fuega Peña Nieto! ¡No va Peña Nieto! ¡Fuega Peña Nieto! ¡Fuega Peña Nieto! ¡Fuega Peña Nieto! Desde que salimos había grupos de choque, grupos de confrontación del PRI, quienes estaban repartiendo propaganda y había mitin ni nada. Los han ido agrediendo, quitando las pancartas, golpeando a la gente. Nadie tiene armas, nadie tiene armas, su única arma es la cartulina. ¡Fuega Peña Nieto! ¡Fuega Peña Nieto! Es el que quiere ser presidente, sin tolerancia, así quieren gobernar. ¡Fuega Peña Nieto! ¡Fuega Nieto! ¡Gracias!